Nada de lo que leíste, de lo que te contaron, de lo que viste en una película, te prepara para sentir lo que sentimos nosotros durante casi un año. Por esta reja ingresaron los terroristas el 7 de octubre del 2023. 6 y 30 de la mañana, con parapentes. Esta vez está la franca de Gaza y entraban por ahí, por una mesa que se puede ver allí. Y así me están en las casas. Estamos acá, ahora 40 metros bajo tierra. Nosotros vamos, nos movemos, pero no vemos el camino. Y se siente que no tienes aire. Entonces, llegamos a un espacio muy pequeño, donde estuvimos con otra persona, una mujer. Y dos terroristas se quedaron con nosotros por lo menos el tiempo de dos horas. Y después se fueron. No teníamos aire. Sin comida, sin agua, sin nada. Ojalá yo me muera y queje mi esposo. ¿No me entienden? Sí, sí. ¿No me entienden? Sí, sí. ¿No me entienden? Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No estoy ahí. Y yo lo lamento mucho por las víctimas inocentes. Pero él jamás los usa como escudo humano. Y son el gobierno que ellos eligieron. No les gusta él jamás. Sáquenselos de encima.